Música 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 Yo le tiro el ojo a ese, ese está bien bueno Ella no me tiene que pagar a mi pa, la residencia yo le pago a ella para que se case conmigo No, 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 pero tú eres el hombre que me va a conectar a mi Es tono Es tono Es tono, el mismo tono Pero mire, tienes que darme la mitad del dinero alante Bueno sobrina Ahora supe que encontraste con quien casarte para quedarte Wow, así es tía Encontré un tipo ahí de... Older Book Car Service La última es que mi hermano se va a casar Coño que se va a casar Música 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 Ya perdí el hombre Es lamentable eso Ay, pero deja de decirte amigota Cara linda engaña Porque sea lindo No quiera decir que... Música Tienes que aprender a aceptar y amar a cada cual como es Si tú ves alguna gente con defectos que no te gustan Dale gracias a Dios que tú naciste sin esos defectos Y te estás seguro que no es para droga Música 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 Eso está comprobado Si Música 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 Pero usted no es que se va a casar con mi sobrina Música 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 loco. ¿Sabes lo que pasa? Que tú le estás haciendo mucho daño a tu hermano. Quisiera que me ayudara, la verdad, vivo por aquí cerca, pero... ... ... ... ... ...